La verdad que fue la apertura del nuevo local en la vecina localidad de Luque, de la delegación del Club Atlético San Jorge, el Departamento de Ayuda Económica. Bueno, la necesidad de ampliar nuestras oficinas que habían quedado, gracias a Dios, chicas, nos permitió tener una nueva casa, la cual anoche dimos la inauguración oficial. ¿Cuánto tiempo hace que la delegación, porque es una delegación que tiene Luque de esta sucursal, está funcionando? Bueno, la delegación funcionando con todos los servicios de ayuda económica como hay en Villa del Rosario, de mayo del 2014, nosotros en diciembre del 2013 comenzamos ya con nuestra tarjeta de crédito, hacer la adhesión de comercio y demás, pero con los servicios de ayuda económica, es decir, con préstamos, depósitos, la cobranza de pago fácil, la tarjeta de crédito, desde el mes de mayo del 2014. Si hoy tuviera que hacer una evaluación en cuanto a la cantidad de gente que tiene San Jorge, como obviamente atención al cliente, ¿qué cantidad de personas, qué cantidad de familias están dependiendo de esta mutual? Bueno, nosotros, un poquito contar qué nos movió a abrir una oficina en Luque, nosotros teníamos una cantidad de socios importantes de la localidad de Luque que venían a operar a Villa del Rosario, y bueno, conversando con ellos y viendo un poco que la plaza tenía necesidades de contar con estos servicios, y para darle un mejor servicio a esa gente que tenía que viajar, decidimos abrir. Bueno, las expectativas están siendo cubiertas satisfactoriamente, nosotros hoy ya en la localidad de Luque estamos arriba de los 600 socios, en una localidad que más o menos está en los 9.000 habitantes, así que bueno, gracias a Dios, las perspectivas son muy buenas. ¿La gente que atiende es de acá de Villa de Rosario o ya es de Luque? Bueno, el gerente es de acá de Villa de Rosario, fue compañero nuestro acá en la filial, también podemos decir que fue el primer empleado que tuvo la filial cuando allá por el año 2002 abría en Villa de Rosario, que es Víctor Fernández, y después el personal que trabaja, sí, es de la localidad de Luque, nosotros queremos que el personal sea de la localidad de Luque para también demostrar la seriedad de la empresa, la fortaleza y bueno, la confianza del socio. Para la gente que no la vio, ¿en qué lugar está ubicada? Bueno, la filial está ubicada en la calle Vélez Sárfiel, esquina avenida Maipú, es de rápido acceso, la verdad que es un local que cuenta con las comodidades, que el socio realmente se merece, y bueno, ya a partir del día lunes estamos atendiendo en esas oficinas, y bueno, los invitamos a todos los que quieran conocerla, que se puedan acercar. En el cierre hubo rumores que el viernes 10 de julio no se atendía, ¿va a haber atención normal aquí? Sí, nosotros, bueno, mañana 9 de julio no van a estar abiertas, pero el día viernes con total normalidad, al principio se habló de un feriado puente, bueno, el cual no se va a hacer, así que nosotros en este momento que estamos charlando con ustedes, nuestra atención va a ser normal, de 7 a 13 horas. Un profundo agradecimiento a la gente de Luque, a su comunidad, por darnos esta posibilidad de presentarnos hoy aquí para este acto inaugural de esta nueva casa, de esta filial aquí en Luque, y no sin olvidarnos también de toda la gente que nos acompaña, compañeros de comisión directiva que están aquí junto con nosotros, a los amigos y también filial allá en Villa del Rosario, que con su apoyo también nos sentimos muy gratificados. Les decía que, bueno, para nosotros es un honor estar aquí, poder presentarles esto que es una cosa más, algo más, como para que la sociedad de Luque pueda hacer uso de una herramienta más para poder generar más recursos en forma personal o para la sociedad en general. Ustedes piensen que nosotros ya en esto tenemos una historia bastante importante y ya tenemos bastante experiencia, no solamente en Villa del Rosario, sino en otros lugares del país, en Rosario, en la propia San Jorge. Es decir, hemos tratado de ir creciendo paso a paso, pero año tras año, a lo largo de estos 103 años que tiene nuestra casa. Esos 103 años no han sido en vano, han sido siempre generando crecimiento para la comunidad y para su gente. Ese es el propósito de cada uno de estas filiales en las que abrimos, de dar esa posibilidad, esa herramienta que muchas veces está lejos del alcance del común denominador de la gente. Esto le abre un sinnúmero de posibilidades y de propuestas que si las sabemos manejar con honestidad, con simpleza, estando con el pueblo, viendo las necesidades del pueblo, yo creo que esto va a ser tremendamente eficaz.